Venga, venga, venga. Mi esposo está grabando porque Andy escuchó ruidos en el cuarto y los niños los sacaron de la habitación y se fueron corriendo con nosotros. Cuéntales, Andy, lo que oíste. Mami, ellos estaban conmigo. ¿Y qué te pasó? Oí ruidos. Oíste ruidos, mi amor, y los levantaron. No sé qué hay en el cuarto. Ahorita vamos a tratar de verlos. Ellos nos despertaron a nosotros. Le dije a mi esposo que agarrara la cámara porque ya nos han estado espantando varias veces aquí en la casa. Hemos escuchado muchos ruidos y ya sabemos que no hay alguien. Vengan acá, vengan acá. Vengan acá porque escuchamos un ruido dentro del cuarto. ¿Quién cerró la puerta? 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 Gracias.